cuando pedimos ayuda a los demás y nos la niegan no deberíamos sentirnos tristes o decepcionados Einstein decía siento una enorme gratitud por los que me dijeron que no gracias a ellos lo hice yo mismo piensa en esta negativa como una oportunidad para crecer y aunque parezca difícil hacerlo solo tú puedes lograrlo ¿sigues esperando que las estrellas se alineen para empezar eso que tanto anhelas? pues déjame decirte que eso no creo que pase la realidad es que siempre va a haber obstáculos en el camino ya sea por dinero, tiempo, falta de conocimiento además realmente nunca sabemos cuánto tiempo nos queda así que ¿por qué no lo intentas? empieza con lo que tienes y en dónde estás poco a poco en el camino se irá abriendo el panorama y quién sabe, si el universo te ve trabajando puede que la suerte te sonríe aquí van algunas verdades incómodas lo que ganas no define lo que vales tener una pésima actitud te dificultará muchas cosas en la vida quejarte sin proponer soluciones no sirve de nada frustrarte o enojarte por cambios repentinos es inútil mejor siempre prepárate para el peor escenario no invertir tiempo en adquirir nuevos conocimientos no te permitirá mejorar tus ingresos gracias Gracias.